Encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivíamos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel Y aunque nadie va contigo En sueños te amaré Y a ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel Y aunque nadie va contigo En sueños te amaré Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco a la distancia Fue más grande entre los dos Tú cumplías aquel día veinte años Y ocultabas en tu alma Mi promesa de volver Pero recuerda que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer Por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel Y aunque nadie va contigo Y aunque nadie va contigo Y aunque nadie va contigo En sueños te amaré Y a ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel Y aunque nadie va contigo En sueños te amaré Mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel En sueños te amaré Mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel